Mi papá me tiene plata Toma, toma todo Comprate un helado de 100 bolas Me voy a jugar un partidito Papi Papi Llegué a labores indicadas Menos mal mi mujer Ahí está mi chelita Mi canchita Mi whisky Y los bocaditos como le dije Elegancia Me lo ha decorado como quise Argentina Tiene que llegar el otro año ¿Si o no señores? Ahí está Acá está mi pausa contigo El otro año compé Ahora sí, vamos a acomodarnos Llegué Ahí está el control Qué rico A ver, aquí está el control Señoras y señores, vamos a empezar el partido El mundial a la final Atención El árbitro toma el piso y empieza el primer Amor ¿Cómo estás? Hola mi amor, hola hola Amor Sí, sí, dime, dime Tu no sabes que hay días un día especial Sí, sí mi amor, es bien especial porque lo estoy mirando Amor, estoy mirando en mi partido Dime una cosita ¿Qué? ¿Tú me quieres? Sí mi amor, yo te amo, yo te amo ¿Tú me amas? Sí mi amor ¿Me adoras? ¡Sumario! Te voy a hacer un baile sexy Amor Te voy a hacer un baile sexy, pues amor Ya ya apreigue No sé si es ¡Re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Mi amor, escúchame. Bébeme. Mi amor, este... ¿Quieres irte de shopping? ¿Ah? ¿Quieres irte de shopping? Sí, quiero irte de shopping. ¿Quieres irte a comprarte ropita? Sí, yo también quiero ropa. Quiero cartera. ¿Cartera? Ah, te gusta la cartera. Sí, y también mis tacos. ¿Ah, tacos también? Sí. Mi amor, escúchame. Te voy a tu propina para que te vayas de shopping. Es más, te largues del país. ¿Ya? ¿En serio voy a viajar? Sí, sí. Ya, ya. Pero dame, pues, dame. Toma, toma, toma. Gracias. Ahí tú no me va a alcanzar. Acá, acá, ahí. Toma, ya. Gracias. Dos mil soles, amor. Ya. Anda, cántate lo que quieras, mi amor. No, pero todavía... Comprate, cómprate todo. ¿Te puedo hacer otro baile? Amor, vete, por favor. Mi por favor, amor. Otro bailecito. Ya, amor, ya está en diez minutos, por favor. Atención, señoras del partido. Estamos en once. Atención, parece que cobran penal. Ahí estamos. Lo están disfrutando del partido. Tierra la puerta, espesil. Ahí está. Señoras y señores, continuamos con el partido. ¿Qué? ¿Tú también ves mi puerta? Ahí están. Uy, mira, qué chévere, causa. ¡Ese falta, ese falta, causa! Ya está. Vamos aezar. Compañía. ¿Cútainu? Un giro, un giro, un giro, un giro cerrado, un giro cerrado, pero hacia arriba, pero hacia arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime, dime. Ya, hijita. ¿Quieres caramelito? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Oh, papi! ¡Papi, papi! ¡Ay, qué espeso! ¡Qué, hijito! ¡Quiero decirte algo! ¿Qué, hijito? ¿Qué quieres decirme? ¡Quiero ver televisión contigo! ¡Eh, sí, mijo! ¡Vamos a ver el mundial juntos, hijito! ¡Mírame! ¡Cuada cinco años! ¡Vamos a ver el gordo magoso! ¡No! ¡No, pero, pero! ¡Yo soy tu padre! ¿Qué pasa? ¡El campeón! ¿Que te vas a quejar también? ¡No! ¡No! ¡Me hace decir mi papito hermoso! ¡Ah, ya! ¡Cuidado! ¡La has escuchado mal! ¡Vamos a ver partidos! ¡Ah! ¡Yo no quiero ver partidos! ¿Dices que quiere ver tele conmigo? ¡No! ¡Yo quiero ver tele, pero no quiero ver partidos! ¡Ah, hijito! ¡Yo quiero ver dibujos! ¡Dibujos! 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 Escúchame, te voy a dar tu propina ¡No! ¡Tienes plata! ¡Mi papi tiene plata! ¡Mi papi tiene plata! ¡Mi papi tiene plata! ¡Mi papi tiene plata! ¡Tienes plata! ¡Mi papi tiene plata! ¡Toma, toma todo! ¡Cómprate un helado de cien bolas! ¡Cien bolas! ¡Cien bolas! ¡Cien bolas! ¡Cien bolas! ¡No me crees cojudo! ¿Qué? ¡Aca de sin valor! ¡Si te van a aceptar hijo! ¡Ese eres qué es! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Escúchame! ¿Un helado de qué? ¿Un helado de qué? ¡Con cien bolas, cien bolas! ¡Con cien bolas! ¡La madre, hermano! ¡Ya, papá! ¡Ya, es más! ¡Vete al cine a ver Transformers! ¡¿Qué?! ¡Ve Transformers! ¡Oh, no estoy a vivo! ¿Cómo que Transformers? ¡Si Transformers recién nos estrenan en el 2023! ¡Por eso! ¡Van naciendo cola, hijo! ¡Ahora sí! ¡Atención! ¡Papá! ¡Está que espeso! ¡Satumare! ¡Atención! ¡Acaba el primer tiempo! ¡Ah, no! ¡Un partido emocionante! ¡Vamos a la próxima y volvemos con el segundo tiempo! ¡Papá! ¿Sabes qué? ¡Chamare hoy! ¡Mi mamá no me deja salir! ¿Cómo que no me deja salir? ¡No me deja salir! ¡Me dice que yo no puedo ir solo a la calle! ¡Ah, anda! ¡Ahorita te alcanzo! ¡Ahorita te alcanzo, hijo! ¡Ahorita te alcanzo! ¡Ya! ¡Dile a Optimus que ya voy a llegar! ¡Vá andando! ¡Ya! ¡Vaya, viejito! ¡Mami! ¡Dime! ¡Chacumare! ¡Ay, Dios! ¡Venga así, señores! ¡Empieza el segundo tiempo! ¡Y por fin! ¡El órbitros toca el silbato y empieza en el segundo tiempo! Segundo tiempo. A ver, si nadie me interrumpe. ¡Vámonos! ¡Suatro, tres, vamos! ¡Papi! ¡Hijita! ¡Hijita, ahí nomás! ¡Papi, quiero hablar contigo! ¡Ya, hijita! ¡Más ahí, hijita! ¡Papá cerdito! ¡Hijito! ¡Estoy en lo mejor de mi partido, hija! ¡Por favor! ¡Quiero hablar contigo! ¡Lo que pasa es que quiero presentarte a mi novio! ¡Penal, penal, penal! ¡No, no! ¡Papi! ¡Quiero presentarte a mi novio! Sí, 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 está bien, hijita. ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Va a venir a la casa, mi novio! ¡Ya, ella no me interesa, hija! ¡No! ¡Papi! 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 ¡Soy su novio de ellos, este señor! ¡Oh, estás en línea, hermano! ¡Papi! ¡Dentro del área! ¡No! ¡Con lo huevo de Vargas! ¡No es! ¡Soy su enamorado, señor! Sí, 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 está bien, está bien, hijita, está bien. Vaya a su cuarto, vaya a su cuarto. ¿A mi cuarto? Vaya a su cuarto hija, vaya a su cuarto hijita. Señor, dice que voy a ir al cuarto, dice. Amigo, voy a su cuarto. ¡Sácame! Hija, que pasa. Amigo, voy a ir a su cuarto, dice. Vaya a su cuarto hija, vaya a su cuarto. ¿De verdad? ¿Estás seguro papi? Sí, hija. Vamos al cuarto, vamos al cuarto. Ya era hora, ya hace rato. Vamos. Señor, voy a ir al cuarto, dice, ¿no? Vaya, hija, vaya a su cuarto hija. ¿De verdad papá? ¿No sabe lo que hace? ¿Me aceptas entretenido? Uy, mírame. Papi. Ya está. Ya está. Espérate. Espérate. Amigo, este. Está concentrado. ¿Tiene condón? Ah. ¿Tiene condón? Sí, sí. Acá tengo un hijo. Difícil. ¡Dale, pase, bestia! Papi, después que me voy a cansar, voy a necesitar agüita. ¿Tendrás algo de billetito? Ahí está el baño. El baño de la derecha. No, no, billetito. Tírate. Pero va un rato. Billete. Papi, una propina. Soy vago. Toma, hijito, toma. Patea. Amigo, este. ¡Apúrate! ¡Ya no aguanto! ¡Patea! 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 De razón que Chiqui Plumpa era estresado. ¡Patea! Por favor. ¡Patea! ¡Patea! Escúchame. Escúchame. Me voy a jugar un partidito con este país. Me voy a jugar un partidito con este país que es bajo, ¿ya? Ay, pero... Oye, oye. Oye, espérate. Veo que todo esto va a estar arreglado, ¿ah? ¿Arreglado por qué? Ya. O sea, sucio. Ay, ay, ay. Vamos, amorcito. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Mete a golpe, mano! ¡Ah, su madre! ¡No, su madre! ¡No, su madre! ¿Quién es? ¡No me cambien el partido, hermano! Ya, pero... Espera, espera. Voy a dejar de venir. Ay, sí. Amigo, diga. ¡Vecino! Buenas noches, vecino. ¿Cómo estás, vecino? ¿Cómo estás, vecino? Sí, sí, sí. ¿Qué vecino? Soy el vecino del frente. ¿Quién invitado, vecino? ¿Quién invitado? No, quiero que alguien me escuche. Estoy desesperado, vecino. Sí, vecino, pero... Estoy viendo mi partido, vecino. Estoy, 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 estoy. ¿Qué pasa, vecino? Mi mujer me engaña, vecino. Ya, ya, vecino. No, no. Me engaña con su jefe. No llega a casa. Me suena la cabeza. Todo el día hasta que me choco con la puerta. ¿Sí? ¿Usted es el que hace especiales y no van a su evento? Ya, vecino, escúchame. Yo tengo unas amigas, ya, que te las voy a pasar por WhatsApp. Ya, sí, 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 sí. Ahí, vecino. Ahí te las paso por WhatsApp. Pero escuche, la firme, la firme, la firme. Sí, ¿qué? Ahí te paso las fotos por WhatsApp para que te veas con el ganso. Pero, 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 escúchame, escúchame. Ay, vecino. Qué peso. Que sean venecas, venequitas. Ya, ya, venecas, venecas. Estoy sudando, vecino. El calor me ha dado. Pero, pero, pero... Qué peso, vecino. Una fotito coluncha coluncha. Sí, así, 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 así. ¡Atención, atención! Ya, vecino, lárgate, cuncha. ¡Ataca Brasil! Otra vez seguro es el vecino de nuevo Permítame oiga yo por lo que veo que usted está un poquito más de salud Yo lo veo porque yo estudio no soy parapsicólogo, usted tiene problemas señora, usted le han hecho daño a brujería y lo han hinchado como sapo Por eso cuando va al baño la boca le amarga, la saliva espesa, tengo un producto maravilloso Para problemas del hígado señor, de repente usted va al baño y se tira unos pedos Ahí está, cóbrese, cóbrese Muchísimas gracias señor, estamos para servirlo Ese producto usted tiene que saberlo, utilizarlo Sí, sí, en la mañana En la mañana Cuidado a mi puerta Cualquier cosita, hasta le dejo mi teléfono, cualquier cosita Usted, nueve, seis, ocho, cuarenta y ocho Ahora sí, Dios mío Fue mi partido, cunchazo Madre Ahora, ¿quién es? Puta, me estafó, me dio crema para barba Otra vez tengo algo para la próstata Usted que de repente su pipililla no pasa nada Usted solamente se va a tomar, eso sí, durante quince días No tome más porque va a tener dificultades con su pantalón Usted a la mujer le va a hacer los ojos como carnero degollado Oigo, este producto tengo también para el mal aliento Puta, qué espeso señor Que entienda señor, por favor Por fin, ahora sí, ya le compré ya Ay Dios mío, no me déjame... Oiga, permítame, cariño Permítame ¿Cómo cree que entré? Señor, ¿cómo he entrado? Señor, le cerró la puerta Tengo unas alarmas contra robo Que son sensacionales Vea señor, ya le voy vendiendo todo Mejor le dejo todo este producto Ahí está La gente también le vendió el producto Su saco, su saco También le vendió todo señor Ahí está, ahí está señor Cuántas, cuántas Oiga, qué mierda tiene Cuántas, cuántas 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 mil soles Cuántas mil soles No vuelvas a hacer más Por acá salen Amigo 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 Señor, no olvides salir por la puerta Ahora sí Ya tendría a todos Ya Y el árbitro toca el final del partido Un partido emocionante Gracias, hasta el próximo mundial 2026 La madre, pero supongo la otra Viene a molestar a mi hijo Mi hijo se fue, no sé A su cuarto Está con su novio Mi hija se fue a comer helado Mi mujer, ¿dónde estará? Todo me pasa, mi coche Se me da a su madre ¿Qué? 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 Papi, papi Yo soy de las colas del cine Que he dicho que haga desde ahorita Es una basura Es de... ¿Qué? ¿Amor? ¿Papi? Papi 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 Me la debías Me la debías Amor Despiértate ¿Me despierto? No, 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 despiértete ¿Papá, para eso? ¿Papá, para eso quiere ver la final del mundial? ¿Papá que te quede dormido como elefante? ¿Papá, para eso? ¡Hijito, anda en tu cuarto! ¡Oh, papi! ¡Ya sé! Con corazón que se divierte la rasputa, de verdad ¡Qué chévere! ¡Papi! ¡Ya, hijito! ¡Vaya a su casa! ¡Vaya a su casa! ¡Vaya a su casa! ¡Vaya a su casa! ¿Qué? ¡Vaya a su cuarto! ¡Oh, déjalo un cacón! ¡Oh, qué chévere! ¡Oh, qué chévere! ¡Oh, qué chévere! ¡Ah, ya! ¡Conmigo también quiero jugar así! ¡Ya! ¡Mamá! ¡Ah, no! ¡Tu cuarto! ¡Ya! Bueno, ya que no quiere ver tele, que está tirado como una vaca... ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Voy a ver la tele yo ¡Prende! ¡Atención! ¡Empieza el partido Portugal! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Atención! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Atención! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Eso! ¡Que vio mi Cristiano! ¡Suuuuuu! Hola amigos, soy Dayanita y de verdad te soy súper agresiva... ...con todos ustedes, gracias por ver La Casa de la Comedia... ...y no se olviden suscribirse y activar la campanita! ¡Aplausos!